Salen la anuncia en el periódico y que querían un vigilante Allá en el zoológico, porque él ya estaba, era muy pendejo, porque se volvieron las guacamayas ¿Recordás cuando ven? Ah, no, 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 no No, 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 no. Pues dicen que miraban, y cada arma, no llega un muchacho bastante parecido, bonito, igual a mí Sí le dijo, el encargado, mire, le dijo, mire, le dijo, yo vengo, le dijo por el Yo vengo, le dijo por el anuncio en el periódico de trabajo así le dijo el encargado que está el trabajo pero le voy a explicar cómo se toca aquí el toque le dio que a usted le dijo se va a disfrazar de mono como gorila pero eso no es nada usted se va a meter hasta los leones pero le dijo el encargado pero usted no vaya a hablarle porque si usted habla le dijo usted va a quedar sin trabajo el hombre andaba con hija del trabajo en disfrazo de mono y se metió donde estaban los leones y cabal ahí estaban grandes leones y empezó a mecer como que era mono y su puta se mecil es a la bola con un león y su puta león y su puta le pela grande como no era mono de verdad el hijo de puta se estaba allí y le va a quedar la mera y se le ve encima el león ahí tuvo que hablar por huevo y le dijo no 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 señor león por favor no me voy a comer le acercó el león le dijo callate hijo le eran puta que a los dos lo pueden quitar el trabajo ay puta devastating jajaja jajaja jajajaja que se queOTHER de ese !ja jajaja 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 cuando ganó la alcaldía Norman Quijano prometió las bóvedas, los buses alegres esto no se dan cuenta porque han estado ya lejos pero los que tenemos aquí nos dan cuenta de todo esto también y esta gente de puta se ambró igual cuando se muere una gente aquí primero me hablan a mí como si estuviera a puñajar entonces lo que te quiero decir que prometió los buses alegres y la voz y toda mierda el sitio día domingo montó un viejo y le está ahí para allá vieja del mercado mira mano en esa gente dicen que van viejas del mercado y un viejo y un viejo dicen que un no vidente no miraba y los que son ciegos se desarrollan en sexto sentido chungo por un golpe chungo 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 por un golpe aquí anda González chungo por un golpe o conseguir a partir ahí se dirigió ¿está titled chungo? para ahí chungo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Uf,¡¡¡zf ,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 먹는 ,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ess ,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ля los que hemos pasado de san vicente hacia allá afuera en unos alambres venden carne gracias y dicen de que se le llegó el olorazo al viejito y se quedó el viejito y gracias a dios dicen que dijo el viejito ya salimos de san vicente y las viejas chambrosas le quedaron viendo y adivinaba el viejito el bucillo hay para arriba ahí podemos ir yo el domingo porque el domingo primero yo voy a estar en san ramón el evento este esta afuera de todo los hechos famosos esta hecho internacional y se van para arriba y se le vino el olor a chorizo ay dijo el viejito gracias a dios ya llegamos a cojuz por el olor a chorizo a mi hija vieja puta le estaba viendo usted adivinaba dije yo el hijo puta buja y para arriba y llegaron a san rafael y se le vino el olor a piña vea que están haciendo allí agarran el asiento y se le vino el olor a piña ahhh se llegaron a tu mano pelana o tu mano y no mas éxito allá de rafael la gran puta dijo ya estamos dijo era en rafael no hombre la vieja no le dijo una vieja a este hijo puta tu no divinas le dijo mira si podes joder a ese viejo le dijo como le dijo metete el dedo le dijo que no se iba a bañar tres días esta con vuelta y se lo saca y se lo da huele el viejito y se queda el viejito así como que era toro por la gran puta dijo el choquito este bus hijo de puta volado dijo que hace que estamos allá dijo en rafael y estamos en el puerto por la gran puta con el olor a chacalí jajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajaja jajajajajaja jajajajaja así ya había un médico de jajajaja